El Congreso Mundial de Telefonía Móvil, que año con año se realiza en Barcelona y debió ser cancelado este 2020 por la pandemia, ya tiene una fecha para 2021. El Mobile World Congress de Barcelona, que es la reunión anual más grande de la industria de telefonía a nivel mundial, se aplazará debido a la crisis sanitaria por el COVID-19. La asociación GSMA, que organiza el evento, informó que la nueva fecha será entre el 28 de junio y el 1 de julio de 2021. La asociación señaló que el retraso se da para hacer frente a las circunstancias externas por la pandemia y resaltó su compromiso para que el evento, previsto inicialmente para marzo de 2021, se lleve a cabo de forma segura y con una experiencia única. El director general de GSMA, Mats Grandring, explicó que la decisión se da con una perspectiva global en cambio continuo y tras una consulta con la Junta y los miembros principales y expositores. Grandrid afirmó que la salud y seguridad de todos los participantes son de suma importancia. Paul Relat, presidente de la Junta de Gobierno de FIRA International de Barcelona, que es la sede del Mobile World Congress, apoyó la decisión y reafirmó su compromiso para que el evento se realice en la nueva fecha con gran participación. El aplazamiento implica que el Mobile World Congress 2021 de Shanghai se realizaría primero que el de Barcelona el 23, 24 y 25 de febrero próximos.